Hace unos días comenté por el canal que lo único que podía matar esta temporada, por así decirlo, esta temporada, Saddle Legacy, esta temporada que sinceramente es la mejor para mí y para mucha gente, de todas las que han habido hasta día de hoy en Rainbow Sheet, comenté hace unos días que lo único que podía matarla, que lo único que podía hacer que la gente dejase de jugar era el tema de los bugs. Y hoy vamos a ver unos nuevos bugs que sinceramente pues se han estado viendo en los TTS, los servidores de prueba de Ubisoft, deciros de que esto solamente está abierto en PC, no están jugando en otras plataformas como puede ser PC o Xbox, en los próximos días saldrá la temporada oficialmente, no se sabe fecha, pero cuando salga lógicamente tendréis un vídeo en el canal sobre la fecha y demás, ¿no? Pero hoy vengo a comentaros lo del tema del bug, lo de los temas de los bugs y sinceramente la verdad es que es lo único que puede llegar a hacer algo contra esta temporada. No me voy a entretener más, ya sabéis, deja tu like, tu suscripción y si te molan los reaccionando pues ya sabes, suscríbete al canal que es totalmente gratis. Entonces activa la campanita porque se ven en vídeos muy pero que muy tops al canal, así que no me entretengo más, vamos a darle calla. Let's go. Como digo, esto pasa en los TTS, ¿vale? Atentos, mirad esto, bro, Dios. Esto, eh, vemos algo parecido el día que lo enseñé, ¿vale? El tema del Rappel, pero este es distinto, es decir, hay un Rappel que es distinto. En este caso, cuando tú quieres entrar a la ventana, se buguea, literalmente. Cuando haces Rappel y quieres entrar a una ventana, pues se te ve así, ¿no? La verdad es que, como digo, es una locura, ¿no? Y como digo, y como he estado diciendo estos días atrás, ahora mismo lo que puede matar, lo que puede hacer que la gente deje de jugar esta nueva temporada es esto. El tema del Luxburg, mirad esto. Guau. Guau. Es a esto, a lo que me refiero, chavales, y sinceramente, yo pienso y quiero pensar, la verdad, que Ubisoft va a ir arreglando esto y espero y deseo que, por favor, para cuando salga para todas las plataformas, que, como he dicho, no se sabe fecha, cuando salga para todas las plataformas, para todo el mundo oficialmente la temporada Shadow Legacy, espero que todo esto lo hayan solucionado y no haya ningún tipo de problema. Es Ubisoft, sí, mucho como lo dijisteis en el anterior vídeo, sé que es Ubisoft, pero sinceramente, esto lo tienen que arreglar, porque si no se va la temporada al carajo, literalmente, se va a la mierda, es que no hay más, ¿sabes? Pues, yo, lo he dicho, esta temporada, lo único malo que tiene es el tema de los Bugs, ahora mismo, si quieren que la temporada salga perfecta, sin ningún tipo de fallos, sin que la gente se queje por esto o por lo otro, Pero, Karen, el tema de los Bugs, y yo, estoy contento, y mucha gente, porque realmente, lo que es el nefro de Thatcher, lo que es el tema de las ACO, lo que es, eso son cosas, por así decirlo, que nos vamos a tener que acostumbrar, sí, lógicamente, nos va a parecer raro, vamos a propestar, a, no sé hablar, Nos vamos a quejar, el primer día, la verdad es que es impresionante, me acabo de levantar y no sé hablar, nos vamos a quejar el primer día, pero, lógicamente, al tiempo que nos acostumbremos a jugar la temporada, al tiempo que nos acostumbremos a probar las nuevas cosas, Lo tendremos y no nos quejaremos, ¿vale? Pero cosas como, por ejemplo, el tema de la ACO y tal, que sí, pero han estado en el juego y que ahora, de una temporada a otra, literalmente, en un mando, las eliminen, prácticamente, pues la verdad, sí que es cierto que puede, por así decirlo, pues joder a mucha gente, ¿no? Pero, como digo, son cosas que son, que hay que acostumbrarse, simplemente, Si una cosa me llama la atención de esta temporada y una cosa que me encanta de esta temporada es que son todo cosas que nunca hemos tenido en el juego, son cosas que vamos a tener que volver a jugar al juego para acostumbrarnos, para mejorar, para aprender, porque son cosas que, como digo, nunca hemos visto y la verdad es que es una maravilla, ¿no? Sinceramente, el tema de las nuevas miras, el tema de nervios y tal, son cosas que nunca nos imaginábamos que iban a venir al juego y en esta operación van a venir y, sinceramente, la verdad es que es mágico, es la hostia, porque nos vamos a tener que acostumbrar a volver a jugar al juego, por así decirlo, para aprender con este personaje, con el otro personaje, a aprender a jugar con estas miras, con las otras y no estar siempre como en la zona de confort, ¿no? en la zona tranquila, en la zona, pues vale, me cojo esto siempre, yo con esto voy bien, no tengo que aprenderme nada más, ahora no, ahora literalmente han cambiado todo, un personaje que tenga, han llegado hasta el punto de que, por ejemplo, los Sash, Zacher y Sledge, perdón, que tengan la misma arma, ahora no tener las mismas mirillas, que cada arma tenga algo distinto y eso es una cosa que es buenísimo, eso es una cosa que me encanta de la temporada y, sinceramente, esos detalles hacen que la temporada sea tan buena, ¿vale? porque ahora sí que es cierto que cada personaje va a tener algo, por así decirlo, diferente, aparte de lo que es la habilidad, ¿no? y la manera de utilizarse, ¿no? impresionante la cantidad de balas que ha fallado, así que, sinceramente, espero y deseo que, por favor, todos estos bugs, porque no son bugs, por así decirlo, pequeños, son bugs grandes, se solucionen cuando salga el juego normal, dejadme en los comentarios qué pensáis, qué opináis, voy a beber agua, que me, pues, de tanto hablar, pues, me quedo sin, me quedo, joder, se me queda la garganta seca, buen C4, ¿eh? y eso, sinceramente, yo, yo creo que sí, ¿eh? yo creo que va a salir todo bien, yo creo que Ubisoft lo va a hacer bien y, sinceramente, pues, va a ser una temporada que, literalmente, va a ser la mejor temporada de Real Muchich, yo, cuando la probé, lo dije, esto es la Season, amigos y amigas, y, sinceramente, la gente lo va a notar, vosotros lo vais a notar en cuanto la juguéis y probéis todo lo nuevo, ¿no? porque han cambiado un montón de cosas y detalles como los que os he dicho antes, el tema de las armas, aunque sean las mismas, ya os digo yo que se notan muchísimo y hacen que cada personaje, pues, tenga más cosas aún, eh, distintas, por así decirlo, aunque tengan algo en común, ¿sabes? como es, en este caso, el tema de la facción, que son del mismo equipo, ¿vale? es algo que me refiero, ¿no? y son cosas que, sinceramente, a mí me encantan y, por eso, hace que esta operación sea tan especial, por así decirlo, ¿no? la verdad es que, eh, me espero y me imagino todo lo mejor posible, espero que lo hagan bien, todo lo que queda por saber, ya lo tienen que hacer ellos, eh, no sé, veremos a ver, ¿no? a mí solo me queda por decir gracias a Ubisoft por invitarme, por, eh, confiar en mí para aprobar la nueva temporada, es una tremenda locura, eh, incluso puedes hablar con gente que ha trabajado en esta temporada y tú contarle tu feedback, tú, por así decirlo, tus sensaciones con la temporada, para que puedan realmente hacer algo, ¿sabes? la verdad es que es impresionante y yo que sé, ¿sabes? sentir como, eh, esa gente de cerca, ¿sabes? esa gente como que se dedica a eso y, no sé, es como, es la hostia, ¿sabes? y simplemente, pues bueno, eh, darle las gracias también a Ubisoft España, a Remusich España, eh, por invitarme, tío, es un placer, tío, es una locura, tío eh, así que nada, simplemente quería comentar eso, vamos a ver el último clip y ya con esto terminaríamos el vídeo de hoy así que nada, yo sé que tampoco me he centrado mucho en reaccionarnos, ya sabes que Jager, pues es mucho de poner el título y poner dos clips al principio del vídeo y luego ya que sea clips normales de los 6, así que nada, vamos a ver el último clip y la moscaña, toma así que nada, amigos, gracias por estar un día más, un placer como siempre y nos vemos en el próximo vídeo, adiós